¡Amanece entre dos cruces, se marchitan los fogones! ¡Cancillaron los balpeanos y se apuran los dormilones! ¡Relincho, gringo, silbido, remolino de caballada! ¡Se va incolumnando la tropilla, sujetando las disparadas! Se mueve la paisanada, va rumbo a la patria gaucha El futuro en la puntera y el pasado en la culata Cayendo agua con sol, viento fuerte o cerrazón Con el presente rondando, disfrutando de la ocasión Abran campo compañeros, la fila se va a estirar Y marchando a su manera, ya se van a acomodar No se apretan los caballos, que van sin entropillar Cosas múrdidas, fechadas, hay que tratar de evitar Entre clínudos, ariscos ¡Bienvenidos paisanos! Muchas gracias a Dios y a la Virgencita Que nos devuelve un amigo Que nos devuelve un paisano De vergüenza en la cara Gracias a los que estuvieron al lado Gracias a los que nos apoyaron Que nos siguen apoyando Señores, muchas gracias a los giletes A los trompilleros Gracias a todos Seguramente, dentro de pocos días Te vamos a tener de nuevo, de giletodas ¡Fuerte las palmas, pañanos ustedes! ¡Fuerte las palmas, que caben las coplas, pañanos! Claro que una copla más Viene a ser como un mensaje Que vuela en este paraje Como un mensaje de paz Hoy te encuentro una vez más Y la vida, estoy pensando Que el tiempo pasa volando Y la milonga en los dedos Ojalá que hayan un ruego Y que sea ginectiado Fiesta, de la fiesta de las paletas Que nos probía colores De los nativos saberes Del tiempo, de las carretas Y la época pasada Cuando no vio riqueza Y que de hambre y de pobreza Con la patria ensalentada Estos gauchos representan Su reumbo al gireteando Aquellos que ayer blanqueando No dejaron su samenta Y el caer de los salvajes Sobre la patria corina Sirvieron de golosinas Palambres del caranchaje Es un resumen total Toda la fiesta en su brillo En el tiempo de caudillo Arquilaje y general Porque tenemos que vivir Los recuerdos sin fronteras De la noche fogonera De los campos De la lluvia noche Larga y sombría Que el campamento rubayo Que nuestros barros caballos Los orientales ponían Y hoy viene de aquí del viento Como a partibiar la historia Los que dejaron la gloria Con el calor de su aliento Y es un patrio monumento Y allí nuestro escudo está El caballo que nos da Bajo el sol de la bandera Abaja el puro Y se llena de la heroica libertad Ahí está la caballada Que es la carga de un malón Como en la revolución De la época pasada Cuando el gaucho atropellaba De la ansia fue una tormenta Donde gargantas afrentas Rondaban en cada rancho Donde picochó el carancho Más de unos manos se amenda Fue el que al arau de Mancera Dejó de rejas clavadas Y el que quemó su ranchada Pa' que nadie la invadiera El que con media tijera En la ansia lo convirtió Y desangrado murió Peleando por este suelo Herencia de mis abuelos Que a muerte defiendo yo Con media luna filosa Que fue buscando el garrón Del ganado cimarrón Pa' llevar carne a sus chozas Donde allí dejó su esposa Sus familias y sus crías Sin saber si volvería Al lugar de su creencia Fue a buscar la independencia Que la patria no tenía En la ansia lo convirtió Estamos con Medina Fleita Suerte Medina Suerte Allí señores El panel que les llama Dudutra Se va el grupo Se va Se va el grupo Se va Se llama Medina Fleita La bota especial Vamos a ver qué pasa Por el de ahí en rueda Señor Medina Fleita Echamos el quinto Medina Bueno, 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 bueno Se nos va a pasar Echando el pecherán Mirá que linda la bota El rebequinto al río Vuelve de vuelta señores Milo babacabre Ay, campara, campara, campara Tiempo, tiempo, tiempo En la voluntad Señores El aplauso tiene que ser grande Hay una venida fleita Con la bandera de la patria De ganó que tendido Gracias a Cristian González Que también nos hizo lo mismo Por eso me lo informamos, señores Un caballero Con que hay también Del centro del campo Un caballero Una dama Que también Viene con los vivos Están viviendo El campo rural Con esta vuelta Lo no le se llama Le tiró Le tiró Le tiró Le tiró Le tiró el recao ¿Cómo qué? Estaba por bloquear Un potro En la estancia No hay mucha distancia Por ahí Cuidado que está mirando A este lado No le facilite Que te está mirando A este lado Ahí está Arreglese como puede ¿Qué pasa el chico? Hasta la chico 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 Me sellaste con el alambre Me decía un tío En la madrugada En la trampa Me iba a dormir Un sillón contra el alambre Y había agarrado Un alambre de arriba Con el chico Me mandó a tajar una vaca Y fue el ruido Quedó el pingo viejo Hasta un alambre Yo crucé de largo Claro A ver qué pasa el chico Sí, sí Relajo pero con hora Que no se vaya a llagar En la boca Le va a mover el pie Atento a la campana Muy bien Vamos a ver entonces El tope de 3 minutos Es como de Barzolito Es como de Barzol Ajá Ajá Si lo deja 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 A ver José María Que va corriendo el tiempo Poquitito Poquitito más Poquitito más Poquitito más Poquitito más Desprendelele Arranca el tiempo Arranca el tiempo Arranca el tiempo El ato de mi cara Me gustó Y después tirarle todo Junto para arriba A ver 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 Está con cosquilla El tornillo A la rama Echale los perros Si se pone en medio Mañana Echale los perros Jajaja Jajaja Prendélela y hacerle la ciudad Y tocále el perro ¿Eh? Si se pone en medio Ah si Jajaja Bueno Son tres minutos El tiempo toque Mientras que en silla Y que golpeen a acampar Vámonos Arrédense como pueden Una linda Vamos un minuto ¿Vaná? Panso el tornillo Ahí está Bien panso Bien panso Yo he visto Para meter al flete De su confianza Nos calorea la panza Para ver Si puede llegar El Estado debería pasar Siendo joven Bien montado Y más de un gringo Agrandado Y justo esa maravilla No es dueño De la tropilla Solo es dueño De la tropilla Vamos a ver Con que mi hermano Entonces Allí ya Se va a montar A ver a ver De salta La encolva Ah está Le cayó Le diarito Le germa La otra Va a tratar Saca el pocho De la cintura A ver a ver A ver a ver A ver a ver Tenemos tres Tres minutos de stop Pero todavía Andamos con tiempo Cuidado 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 que está atado Así como yo Me gusta que no esté atado Bien cortito A ver a ver Se va y se va 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 por allí Llegan los dos paridos ¡Viva el tiempo! ¿Está pronto Franco? ¿Bueno? Tócale Corre el tiempo A ver Franquito Hombre Hombre De tambores De esta localidad Allí le tiro El recadito Tranquilo Nomás Franquito Como Para no espantarlo El gateado A ver A ver A ver Manza también Vamos a ver ¿Qué pasa? Vamos Son tres minutos De tope Del tiempo máximo Ajá ¡Qué maravilla! A ver A ver A ver A ver A ver Mirá que está mancito Franco Se está facilitando Todo el trabajo Más o menos 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 ¿A ver A ver A ver A ver Cuando le caiga el bocal Ya le va a caer Franquito En el loco Y enseguida Nos vamos Con la categoría De clima Vamos A ver Ahora lo mejor estamos No se agacha la cabeza ¡Qué cosanitas que dos! Ja 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 ¡Ay! Cuando le va a cachetear Y agacha la cabeza le he metido la culata el rebeque quedaba con los cachetes como que estuvieran comiendo caramel a ver con cuántos minutos damos dos, uno tenemos tiempo todavía a ver que pasa a ver que pasa Franco Palacio a ver si nos da la posibilidad de que lo podamos desprender a ver si nos da la posibilidad de que lo podamos desprender alegre y sé como pueda alegre y sé como pueda se va y se va se va y se va allí del palenque de Pablo Dutra Franco Palacio se llama el jimente bueno Panchito con el lado de su hermano derecha a ver que pasa 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 que va a poder al animal y para allí y para la posibilidad de que pasa a ver 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 que pasa Coima el revenca el paisano, vamos paisano, vamos, vamos Fabricio, vamos Ahí está, ahí está, se va y se va, ha tenido los fieros el Fabricio Y le desengancha un poco el pringo, echa de vuelta las dos manos a la esquina Echa los ampariladores, venga, 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 tiempo En las tierras de Bonilla ya les voy a comentar Porque allí vamos a estar con jinetes y tropillillas Ahí vamos a estar con Wilmonte Bolinque, señores Pero aquí estamos con el Michael de Chile, el hombre que organiza esa fiesta el 7 de abril Quieren hablar con él, ahí está, con el lebequito bien arriba Salió el Michael Techera, apalo ya la bolsa, bien enganchadito la horquilla Le va a ganar, no le quiere pegar mucho, él lo quiere aprovechar hasta los últimos cortes Y con la cámara, con el Michael Techera, venga Salió el Pinto, salió, echadito pata, bien enganchadito la horquilla Vamos Pinto, vamos, no veas los flojes paisanos Y bueno, antes de... Sale, sale, sale Ramiro, sale, sale Ramiro, sale, sale Ramiro, sale, sale Ramiro, sale Ahí está, señores, apellamos, bueno, 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 bueno La cabeza es tan grande Pero muy bien, nos vamos con Juan Meireles, nos vamos con Juan Meireles, señores A ver qué pasa, a ver qué pasa Juancito allí del palenque de Campogar Salió Juan Meireles, bien sentado, el de Benquita Rivo Y enganchadito la horquilla, a florearlo para la venque Que nace, que nace, que nace, que nace, que nace La campana de Javier Hermano, la campana de Javier Hermano todavía No hemos podido dar la vuelta de honor que auspicia el estudio contable de Gustavo Silveira Pero ahí está, ahí está, ahí está, señores, el paisano Ahí está, cruzita, palo ya la bolsa Y enganchadito la horquilla Quiere caracolear el pigo por allí No puede, no puede, se traiga tiempo, tiempo, tiempo No puede, se va elevation accelerando el pigo por allí